¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a continuar con la Apología Cristiana contra el Hinduismo. Vamos a ver el segundo argumento que es, el hinduismo tiene un politeísmo absurdo. En el hinduismo podemos decir que tienen dioses para todos los aspectos naturales. Se ha dicho que tienen hasta 33 mil dioses, imagínense lo que es. De hecho, enseñan que cada persona puede crear su propio dios, cada persona puede hacer su propio dios como ella lo conciba y adorarlo, ya que según ellos no importa cómo concibas a dios, no importa cómo lo veas, cómo lo imagines, al final todos los dioses descienden de Brahman y al adorar a cualquier dios estás adorando indirectamente a Brahman y eso es lo que importa. Brahman es el dios impersonal que también ya hablamos en el curso de religiones mundiales sobre el hinduismo. Así que en el hinduismo la verdad es relativa, es una religión confusa, una religión que no es objetiva, que no tiene a la verdad como algo absoluto, sino que tiene a la verdad como algo relativo y es algo ridículo, es algo que no puede concebirse en una religión, es algo que desde mi punto de vista hace ver como débil al hinduismo. Aparte nos podemos preguntar, ¿para qué quieres tantos dioses? ¿Para qué quieres un dios de la destrucción, uno para la tormenta, para la lluvia, para la prosperidad, para los negocios? ¿Para qué quieres tantos dioses? ¿Que acaso un dios no basta? ¿Que acaso un dios impersonal, un dios supremo, no tiene la suficiente fuerza, el suficiente poder para hacer todo lo que hacen cada uno de los 33 mil dioses? ¿Acaso el dios supremo del hinduismo necesita encarnarse en todos estos dioses, en estos 33 mil dioses, para poder hacer su trabajo? ¿No puede hacer el trabajo el solo, que necesita recurrir a 33 mil dioses? Si lo piensan de esta forma el hinduismo es absurdo, es ridículo. Ahora, ¿qué cree el cristianismo? En el cristianismo creemos en un solo dios, en el eterno, el supremo, el creador del universo, creemos en un solo dios. Evidentemente, este es un dios espíritu, un dios que no se puede ver. Sin embargo, este dios se manifestó en Jesucristo. Jesucristo es el hijo de dios, pero también es la manifestación de dios en carne. Jesucristo como hombre nació, murió, sufrió, fue tentado por el diablo. Como hijo de dios sufrió y fue crucificado por los pecados del mundo, pero fue perfecto y no cometió pecado. Por lo cual, a dios le agradó entrar en él, que su espíritu entrara completamente en él al 100%, que su espíritu entrara en cristo y lo hiciera semejante a dios. Es por eso que decimos que Jesucristo es la manifestación de dios en carne, porque dios habitó corporalmente completamente en el interior de cristo. Dios usaba a cristo. Y al estar habitando dios completamente dentro de cristo, al estar completamente dios dentro de jesús, es por eso que jesucristo lleva el título de dios. Dios manifestado en carne. Esta manifestación de dios en carne en jesús no significa que dios no pudiera hacer el trabajo por sí mismo, sino que simplemente la manifestación de dios en jesucristo es un método que dios usó para mostrar el amor de dios a la humanidad, para mostrar su amor a todo el mundo. Pero esto no significa que dios necesitaba encarnaciones porque no podía hacer su trabajo, como si podemos interpretarlo en el hinduismo. Y por último, para nosotros los cristianos la verdad es absoluta. No puedes entender a dios como tú quieras, aquí en el cristianismo. Aquí no es, ah, tú concibe a dios como quieras, tú entiéndelo como quieras, interpreta la biblia como quieras. No, aquí no se trata de eso. Aquí la verdad es absoluta. Hay una sola verdad. No puedes entender a dios de la forma personal que tú creas. No, hay una sola verdad. Por lo tanto, esto coloca al cristianismo en un nivel superior, por encima, muy por encima del hinduismo. Y probamos con esto también que el hinduismo es falso, que es completamente relativo y ridículo. Hasta aquí llegaremos en este vídeo. Si te gustó dale like, suscríbete a mi canal, comparte y nos vemos en la próxima.